Buenos días, hoy es domingo 6 de diciembre, yo voy apenas a empezar a arreglar la casa. Les voy a mostrar más o menos lo que hacemos aquí en la casa familiarmente. De momento me van a ver a mí, pero vamos a estar todos en la casa. Ahorita le voy a poner un mantel a mi mesa. Ay, me gusta ponerle el mantel a la mesa. Un mantel de Navidad. Para que se vea navideño. ¿Ya vieron qué cambió? Bueno, con un pequeño mantel, empezamos. Hola amigos, miren, este pino lo realizó mi hijo cuando estaba en la escuela. Y me encantó, él le hizo la estructura de fierro. Yo solamente lo forré, le puse su esferita y sus luces. Y miren qué padre quedó, ¿eh? O sea, ustedes pueden ir reciclando. No es necesario estar comprando año con año. Claro, si se van deteriorando, ustedes lo compran. Le pueden cambiar la mamá a la escasa. Y miren. ¡Auuu! ¡Auuu! Buenas amiguitos. Estamos en el proceso de ponerle las luces al pino. Nos demoramos bastante tiempo, pero ya estamos en eso. Casi por lo general, yo reciclo todas mis luces, las cuido muy bien. Las guardo en cajitas. Sus cajitas no las tiren. Yo, por ejemplo, aquí tengo mis cajitas del año pasado. Y las guardo. Consérvelas bien y vaya a ver que les demora bastante tiempo. Y miren, ¿eh? Bien enrolladitas. Y apenas estamos en el proceso del arbolito. Hola amiguitas, miren. Ahora les estoy poniendo unas colitas de rantongo. Las conocen como limpia pipa. Son estas. A mí siempre me ha gustado ponerlas. Ya saben, el pino de Navidad hay que colgarle hasta el poncajete. No importa. El chiste que a ustedes les guste. ¿Eh? Además rompon yo así con el dedo y miren. Hacen el churrito. El churrito de estos. Solamente pienso que yo estoy alegre porque... Vaya, tu sarcasmo lo amo. Mi hija se ríe de mí porque le digo que churritos así. Hola amiguitas, ahora sí miren mi pino terminado. Solamente falta el nacimiento. Pero el nacimiento en un momento lo pongo. Espero que les guste mi pinito. Lo principal es tener felicidad en la casa y la verdad hay bastante, ¿eh? Ahorita les enseño el próximo. ¡Gracias! 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 Solo falta... Voy a poner unos cojines aquí en la sala. Pero yo creo que ya mañana hay el nacimiento. El nacimiento lo voy a poner en esa parte, ahí. Solo que no sé si me dé tiempo hoy o al revés de la tarde a lo mejor lo ponga. Amigas, ya, yo lo sé, todo el tiempo ando en carro, pero no es así, ¿eh? Realmente ahorita... Hoy es domingo 6 de diciembre y estábamos esperando a mi esposo para comer, pero resulta que a él le tocaba traer la comida. Íbamos a comer chicharrones y carnitas, pero tuvo un viaje y llegó ahorita y sin nada. Y dice, pues, bueno, vayan a comprar algo de comer. El chiste está en que, pues, ya es tarde. No sé si encontremos los chicharrones y las carnitas. Si las encontramos van a estar súper escogidas. No sé qué comamos o cómo compremos con la pizza. Mala suerte, está cerrando las... Mala suerte para el chicharronero, ¿no? Tendríamos que ir a comprar una pizza para comer. Yo, yo, hace rato me apuré y me puse a hacer refreír frijolitos, hice una salsa de tomate roja con... Pongan chile con tomate. ¿Cómo lo llamaríamos? Salsa roja, ¿no? Cosita. Y aparte había una salsa verde muy buena. Pero, en vista del éxito obtenido, iremos a ir a comprar una pizza. Y déjenme decirle que el día está... ¿Ya viste que acá abajo está el... El limón está tan feo como allá arriba? No. Pero sí, es un domingo frío. Diría yo, nebuloso. Hola, amigas. Buenas tardes. Hoy voy a poner mi nacimiento. Primero, primero, esto aquí en... Bueno, yo en mi tierra le llamo paisle, 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 paisle. No sé cómo le llamen, pero eso se da en los árboles y me encanta poner esto como base donde voy a poner todos los animalitos. Voy a poner al niño dios, a los reyes magos, a todos. Ahorita los voy a ir colocando y se los voy a ir enseñando. Hola, amiguita. ¿Qué tal? Hoy voy a poner mi nacimiento. Vamos a ver qué tal nos queda. Mi nacimiento es muy chiquito, ¿eh? Es muy chiquito, pero significativo para mí. Como siempre le he dicho, que hay que hacer las cosas con mucho amor. Hay que poner todos los animalitos. Ese me lo encontré, no sé, creo que era un juguete de mi hijo. Ahí me gusta poner todos mis animalitos que tengo. Esto es una vez, ya tiene mucho tiempo que los conseguí. Tiene muchísimo tiempo. Pero me gustan. Y siempre, lo que yo trato y he tratado con mis hijos, es que ellos sigan la misma tradición. Que yo, que les guste todo esto y que lo hagan con mucho cariño. ¿Ya vieron? Ahorita voy a empezar a ordenarlo. Una cabra. Otros animalitos que vienen a ver al señor. Para el agua, hago esto, como si fuera un lago, un laguito. Es un laguito. Ese se me quebró, pero no importa. Ese es otro patito. Aquí viene la esposa del gallo. Aquí viene la pareja. Este. Este es María. Y aquí viene José. Están esperando el nacimiento de Jesús. Aquí tenemos otro patito. Aparte le voy a poner unas guías de luces. Para que el número bonito aquí en el nacimiento. Están esperando el nacimiento. ¿Qué? 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 vamos a ver qué tiempo aguanta esto porque ya saben que tengo una nieta chiquita y se va a querer meter aquí le voy a poner una barrera pero esperemos qué si mire a lo mejor será un poquito oscuro porque lo estoy poniendo yo ahorita que es en la noche y y y y y y No se dejan, no se dejan las luces. No se dejan las luces.